Al pie del cerro Señor de los Milagros, fueron encontrados restos humanos. Alertados por los vecinos, hasta la zona llegó la policía y peritos del Ministerio Público. Muy cerca del lugar donde se encontró este cráneo, también se halló una parte del cuerpo, huesos de la pierna, cadera y costillas, que pertenecían a una persona quien murió hace muchos años. Al parecer serían restos antiguos, ya estaríamos hablando de osamentas, y se van a dirigir estos restos, al parecer humanos, al Instituto de Medicina Legal para un posterior estudio antropológico, a fin de determinar el sexo, la edad y la data. El cuerpo permanecía enterrado en una hondonada del cerro ubicado en el sector conocido como Ciudad Perdida. Como al parecer son osamentas, restos muy antiguos, se comunica al Instituto Nacional de Cultura, al área correspondiente para el estudio, porque ellos son los encargados de él. ¿Se presume entonces que son restos precolombianos? Se presume que son restos antiguos, de edad antigua. El hallazgo será comunicado al Instituto Nacional de Cultura, a fin de investigar a qué época pertenecen.